Una fiesta divina Una fiesta divina Una fiesta divina Vengan todos, vengan todos Una fiesta divina Sí señor Una fiesta divina Una fiesta divina Vengan todos, vengan todos Una fiesta divina Sí señor Una fiesta divina, una fiesta divina, vengan todos, vengan todos Una fiesta divina, sí señor Una fiesta divina, una fiesta divina, vengan todos, vengan todos Aquí está Dios en la fiesta Aquí se siente su gozo Aquí se siente su gozo Aquí se siente su gozo Eso es así, tú sabes que sí Se siente su gozo Y por eso lloro Y ahora vamos a dar un brinquito, dice Pego mi brinquito Se siente su gozo Depilo le lloro Se siente su gozo Siento el toquecito Se siente su gozo 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 Eso es así Se siente su gozo Se siente su gozo Y por eso el coro siempre dice, y por eso el coro canta, y por eso dice Cuando está tocado, cuando él se goza, cuando va a alabar, cuando va pa' la iglesia Alaba, alaba, ven a alabar, eso es así, alaba, ven a alabar, alaba, alaba Música Cuando está tocado Cuando él se goza Cuando va a lavar Cuando va pa' la iglesia Alaba, alaba, ven a lavar Alaba, alaba, ven a lavar Alaba, alaba, ven a lavar Alaba, 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 ven a lavar Alaba, 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 ven a lavar Alaba, alaba, alaba Eso es así Música 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 Música